Con el eBuilding, Ferrari incrementa su flexibilidad en la producción en línea con su estrategia de priorizar siempre la calidad antes que el volumen. La planta también refleja el principio de neutralidad tecnológica al acoger la producción y el desarrollo de motores de combustión interna, motores híbridos y los nuevos motores eléctricos, cada uno de ellos capaces de transmitir la moción única que se siente al volante de un Ferrari. Al integrar la producción de toda la gama en un único edificio, Ferrari podrá reorganizar y reasignar de una manera más eficiente todas las actividades de producción entre sus distintas instalaciones en Maranello, aumentando así su flexibilidad para adaptarse rápidamente a las necesidades de producción. El edificio, diseñado para alcanzar los más altos niveles de rendimiento energético, se alimenta, entre otros recursos, de más de 3.000 paneles solares con una capacidad de 1,3 megavatios instalados en el techo del edificio. Con el cierre de la planta de trigeneración, previsto para finales de este mismo año, el edificio funcionará íntegramente con energía renovable, generada tanto a partir de fuentes internas como externas, siempre con garantía de origen. En el ciclo de producción, Ferrari ha empleado varias innovaciones de vanguardia para reutilizar la energía y el agua de la lluvia. Por ejemplo, más del 60% de la energía utilizada en las pruebas de baterías y motores, se recuperará mediante acumuladores y se redirigirá para alimentar nuevos procesos. La fábrica se ha construido al norte del campus de Ferrari, que está en fase de ampliación. La zona fue adquirida y reurbanizada sin consumo de suelo, reemplazando estructuras industriales obsoletas y que tenían gran dispersión energética. Las instalaciones equipan robots colaborativos que adaptan su comportamiento a las necesidades del operario y con digital twins o gemelos digitales que crean una réplica digital de los productos y procesos. Dichas soluciones permiten poner la tecnología bajo el control y al servicio de los trabajadores, revalorizando aún más su cometido dentro del proceso de producción con el fin de garantizar la excelencia y la atención al detalle que distingue a Ferrari. Además, en la nueva planta se han integrado distintas soluciones para mejorar el bienestar de los trabajadores en su entorno de trabajo. Algunos de los aspectos más destacados son puestos de trabajo ergonómicos, zonas verdes y de relax, confort acústico y visual con la combinación adecuada de iluminación natural y artificial.